¡Suscríbete! Bueno, y continuamos con los pasos finales de esta receta, ya como dije ahora, ya vamos en las últimas campanadas de este año. Entonces, vamos a partir el queso. La ensalada, mejor dicho, se la recomiendo a todos en casa. Seguimos aquí con nuestra receta, ya vamos a emplatar, estamos desde este sitio tan agradable, la gran plaza caqueteña. Y tenemos nuestro tomate cherry, ya lo hemos previamente lavado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... La lechuga está fresca, vamos a poner así. Vamos a echar la manzanita. El pollo. Hámoslo ahí. Vamos a colocar los duraznos. Para colocarle las uvas. Dígame si esta ensalada no queda muy colorida y muy vistosa para la reunión familiar. Esta ensalada, pregúntala en cualquier restaurante y se la preparan en el momento. Esta receta, usted puede colocar la bandeja, el plato entero sobre la mesa y los comensales van a tener el gusto de ir sacando. El pollo lo pueden echar así o endados, de la forma que ustedes vean. Bueno, ya tenemos nuestra ensalada emplatada, entonces ahora vamos a echarle nuestra deliciosa vinagreta. Vamos a esparcirla bien. Esta ha sido nuestra receta del día de hoy, ya saben, para acompañar sus platos. El día sábado, que es fin de año, ya se acaba este año. Le damos gracias a Dios. Buenos televidentes del programa El Día, en pantalla el resultado y la receta del día de hoy. Recordemos que es nuestra última sección de este año 2016 de Chef a tu casa, pero la noticia es que el próximo año 2017 la gran placita caqueteña será el patrocinador oficial de este espacio, que es de todas nuestras amas de casa del municipio de Florencia y el departamento de Caquetá. Carlos, ¿qué tal esta receta? También hay que dar un agradecimiento a todas nuestras amas de casa, pero también ese mensaje de Feliz Navidad de un próspero año 2017, cual es de parte de nuestro Chef Carlos Alberto Rúa. Bueno, muchas gracias a todas las personas que ven nuestro programa todos los martes, a los patrocinadores que hemos tenido, y este patrocinador tan grande y tan excelente, con este sitio tan agradable como es la gran placita caqueteña, un sitio donde, vuelvo y digo, es como si abriera la puerta del patio de su casa y encontrara una huerta ahí, todo de primerísima calidad. Entonces, pues quiero darles muchas gracias a todos, el Señor los bendiga, el año que viene que no envidien a nadie, cada uno logre sus metas, todo lo que se proponga uno lo puede lograr, porque todos arrancamos de cero. Entonces, con despertarnos es el premio más grande que Dios nos puede regalar. Así que, me despido con este plato por este año, este plato tan bonito para mi concepto, y espero que les guste y quiero darles, quiero tener un detalle con alguien muy especial para mi vida. Bueno Carlos, antes de despedirnos, como es habitual en nuestra sección de Chef a tu Casa, esta televidente o esa ama de casa, ¿quién es la que prueba la receta del día de hoy? Pero usted hoy ha traído a alguien muy especial, ¿de quién estamos hablando? Hoy he traído a la persona más importante de mi vida, aparte de mi madre, a mi hermosa hija Sara Melisa, va a tener el placer, el honor de calificarme y jalarme las orejas como muchos invitados lo hacen, aunque no me las han jalado todavía, pero algún día me jalarán. Claro, espero que no. Bueno, ahora sí Sara, es nuestra televidente y la hija de Carlos, quien hoy va a probar la receta del día de hoy, a probar Sara esta receta. Recordarles también a nuestros televidentes que estamos desde la Gran Placita Caqueteña, un lugar donde usted puede encontrar todo para la canasta familiar, productos de excelente calidad. Recordarles también que esta es nuestra última sección de este año 2016, Sara. ¿Qué tal la receta de tu papá? Estuvo muy bien, sí es una ensalada saludable, que la pueden hacer fácil en casa, con ingredientes frescos y pues no sale costosa hacerlo. Claro que sí Sara, muchas gracias y a nuestros televidentes, es hora de despedirnos Carlos, pero enviarle un mensaje especial a todos ustedes de Feliz Navidad, que Dios los bendiga y que también nos sigan acompañando el próximo año 2017. Agradecimiento especial también a la Gran Placita Caqueteña. Así nos despedimos, continuamos con más en estudio. ¡Feliz año para todos!